Tengo una nota Me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me toca Esta noche le toca Cuando los otros suenan pan, 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 pan Y los otros suenan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los traen muy pan, 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 pan Pina, 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 pina Pina, 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 pina Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.